¡Hey! ¿Qué pedo más? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrit y bienvenidos nada más y nada menos que al Nintendo Direct de Febrero. ¿Quién será el nuevo personaje de Smash Bros que aumente el hype? No puede ser, amigos. Venga, 5, 4, 3, 2, 1... Peggy 18. Peggy 18. ¿Con qué va a salir? Las imágenes muestran una secuencia no jugable del juego. ¡Ah, no mames! Es Xenoblade. ¿Será como Xenoblade 3? ¿Ese güey va a entrar en Smash? No lo sé, Rick. No lo sé. Estaría muy loco. La verdad lo dudo. O sea, debe ser un anuncio de un juego. Recuerden que es un Nintendo Direct, no un Smash Direct. Cosa que creo que hay mucho rato sin que suceda. Se ve increíble. O sea, siempre me gusta mucho cómo tienen la calidad gráfica de este juego como muy fieles a su estilo. Ahí está Pyra. Lo siento, Lex. Voy a entrar en Smash. ¡No mames! Es neta, güey. ¿Qué? Voy a entrar en Smash. ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios mío! No, no vi venir esto. No vi venir esto para nada. No, no lo esperaba. Hay mucha gente que va a estar humedecida con esto. Creo que más gente quería a Rex que a Pyra, pero... Está bien, qué bueno. Estoy feliz por la banda que quería este personaje. ¡Qué bien! La animación está impresionante, amigos. ¡Uy, la bombona! Déjame manejarlo esto. Déjame manejarlo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No mames, el piso es supersónica, la verga, eh. Yo personalmente no he jugado a este juego, amigos, pero se ve increíble esta monita. ¡Mitha! ¡Holy shit! ¿Será que es un Echo Fighter, amigos? ¡Por los pelos! No sé, ¿será Echo Fighter? ¿Será como una especie de limit? No sé, amigos, disculpen. No, desconozco mucho de este rollo. Este... Ok. Parece que es un personaje completamente diferente. ¿Qué opinan, amigos? ¿Es Echo Fighter? ¿O de qué se está tratando? La animación está impresionante, amigos. Esto sí me encanta ver cómo Nintendo usa de los personajes así. Se está viendo increíble. ¡Ah! Ok, es como una Bafu-V. Oye, esto no pasa desde Smash 4. Donde ya volvieron como personajes diferentes a Sheik y a Zelda. Entonces está muy chingón que hayan hecho como esta separación. ¡Está increíble! La banda del chat. Se viene paja, ¿no, hombre, maestro? ¡Qué hype! Está súper padre el escenario. Está muy chingón. ¡Ey! Tiene cara de poder ser legal. Tiene cara de poder ser legal. ¡Let's go! El Smash final. Ok, pues Rex sale como en el Smash final. Eso ya es algo para las personas, ¿no? Ok. Y Shulk como de... ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Se olvidaron de mí? Me esperaba volver a veros. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Les gustó el nuevo DLC? ¿Opiran que está cool ustedes? ¡Guau! Xenoblade. ¡No mames! ¡Qué locura, amigos! ¡Neta, qué locura! No esperaba esto, pero la parte positiva es que están metiendo DLCs mujeres. Entonces ya pasó Min Min y ahora le toca a Mistra y a Pyra, lo cual está muy chingón. Subtitulado confía en contraaje. Subtitulado porînk ¡Gracias!